Bueno, yo no sé si ustedes ven el grillo ¿Dónde está el grillo? Ah, míralo ahí donde está, está bajando el grillo Ahí está el grillo Grillo, suena otra vez Suena Dale grillo, dale grillo ¿Qué cosa esta? Dicen que cuando el grillo, cuando el grillo termina explota, pero eso es mentira Ese grillo Ese Bueno, eso para que ustedes vean La invitación a mi patio Aquí es que le tengo para esta noche Una sentadita El limón no se da aquí en la Carolina, pero yo lo tengo Así es Y esto es lo que le tengo para esta noche Barbecue Costillita Y Samuel Aran Es la mejor cerveza Sí, señor Y aquí es que nos vamos a sentar Ay, Dios mío Chau Gracias ¡Gracias! C Felipe